Hola Día siguiente Vamos a continuar Por la segunda parte de viendo mods Lo dejamos en la página número 20 Que he copiado el link Este link que tengo ahora de esta página es el que copié del vídeo anterior Así que vamos Para la página 21 Y continuamos mirando algún tipo de mod que haya por aquí que nos interese Sigo a la espera de leer algún comentario de los vídeos A ver si hay algún mod interesante Que yo me salte o que piense que era una cosa Y en verdad no lo era No sé, siempre hay alguna cosa que la gente me puede enseñar Variantes de Los box que ya existen No me interesa porque rompería el paquete de mods De texturas que tengo yo Y las propias texturas ya a veces Hacen que un cerdo por ejemplo Salga uno con manchas, uno sin manchas y demás Entonces ya le da variedad, no hace falta más No sé si con las gallinas y demás también lo hace No me he fijado nunca Recreación del open blocks Lugaje Formo de inversión Ni idea No sé qué pinta un cofre con palos abajo Free endermite Enderman will No, ataque endermite Advanced chimeneis Si quiero adornar una chimenea ya hago una fogata de esas que han puesto No me hace falta una chimenea como tal Lo que no sé si hago... La idea es Si hago cuatro escaleras Para hacer una chimenea hacia arriba No sé si me explico Hacer cuatro escaleras de lado Para conectar las paredes Pero que el centro se quede hueco Y después hago eso hacia arriba Con más escaleras ¿Eso contaría como chimenea? ¿O ese hueco del centro cuenta como un hueco ocupado Y no pasaría por ahí el humo? Hmm Si no hago una chimenea normal y corriente Eh... Arriba del todo El último cuadrado Lo hago más ancho Y pongo ahí la... La hoguera encendida Y ya está No tiene mucho más Tus máquinas de normal Pero con la mitad de espacio Bueno La verdad que no me sale muy útil esto Múltiple identica al doble dos Trap dos And friends Es gay Canoper simultáneos Este podría estar guay La verdad Mira Este del animal friend Del animal feding Me encantaría Haberlo utilizado en su momento Esto es algo súper simple Y no sé cómo no estaba antes Básicamente es Un cuadrado En el suelo Una especie como de medio Barril O algo así En el que tú metes ahí la comida Por ejemplo Vente de trigo O un stack de trigo Y cada vez que los animales Tengan papo de darles de comer Van automáticamente aquí Comen Y se parean Y se reproducen Punto Esto tendría que haber estado Hace ya años En Minecraft Años Y no me refiero como mod Me refiero como juego base Un alimentador Punto Y ya está Que se vayan Que vayan comiendo Cuando eso Que vayan reproduciendo Y ya está No que tengas que estar Encima de ellos Una vez Y otra Y otra Imagínate tener Un sitio Donde tienes un montón De lobos Pues Que se reproduzcan Les pones nombre Que se reproduzcan Ahí tal cual Y después vas cogiendo Poco a poco Para tener tu Un Yo que sé Una banda de lobos Y poder atacar con ellos Y poder ir a zonas Y explorar Y que te defiendan No sé Simplemente sería Meter un montón De lo que sea Yo que sé Carne o lo que sea En un feeder de estos Y que vayan comiendo Cada vez que pueden Y ya está Y al comer Se enamoran Por lo tanto Cuando hay dos lobos Enamorados cerca Pues se reproducen Y así Boatitenview ¿Cómo? Esto sigue marcado Forge ¿No? Sí Ah Mira que chulo Vas con el mapa Sí o sí Mientras que vas Con el barco Hombre Este podría estar guay La verdad No soy yo Mucho de utilizar Barco Porque todo lo que Voy a hacer Es básicamente En tierra Ya sea Minecolonies Ya sea El Comalife Que es el de los aldeanos Que los transformas En plan Sims Haga lo que haga De eso Voy a requerir Suelo No agua Entonces Pero y si toca Un mapa En el que hay mucho agua Como siempre No hay imágenes No vaya a ser Que nos entusiasmemos Y descarguemos El mod Porque nos guste Voy a traducir En la otra pestaña Para que no os moleste A vosotros Por lo menos A mi me molesta Bastante Pasar de una página Con el fondo negro A pasar Al traductor de Google Con el fondo blanco What it in view Es un mod De Minecraft Solo del lado del cliente O sea Solo lo puedo ver yo Que permite al jugador Ver el elemento Que tiene en la mano Mientras viaja en un bote Esta funcionalidad Normalmente no es posible En el juego base Nota Cualquier artículo Que se muestre en la mano Cuando el barco Se está moviendo Aún no se puede usar O sea Simplemente levanta la mano Y se ve Ya está Este mod Solo se ocupa De la representación No cambia la lógica Del servidor de vanilla Características Al tener la capacidad De renderizar objetos De la mano Cuando está sentado En un bote en movimiento Defina el tipo de elementos Que se renderizarán Cuando esté sentado En un barco en movimiento Compatibilidad con el mod configurado Después está ya la instalación Y demás Pues este puede estar Bastante guay La verdad Este también me lo guardo Como posible mod Para la serie Y si ya hubiese un igual Para el caballo Ya flipas Ultimate car mod Prefiero el caballo Prefiero currarme un caballo El caballo con el que Poder moverme Después otro caballo Con el que pueda cargar Algún tipo de carreta Detrás Y poder llevarme un cofre Poder llevarme a aldeanos Poder mover animales Por ejemplo Con el caballo Que sea útil El caballo ¿Sabes? Que no sea un animal Muerto de risa En el establo Que solo lo voy a utilizar Dos veces y ya está Porque después tengo Elitras y X A mi el caballo me mola Y le quiero otra utilidad Simple farming Extiende las cosas Que puedo plantar No me interesa Todo lo que sea añadir bloques No me interesa Teleportar jugadores A otra dimensión A ver si hubiese Imágenes o algo Qué fácil es la vida Y qué difícil lo ponen Es increíble Ningún tipo de imagen Ni nada Después lo busco En YouTube Y alguno habrá Algún inglés habla Habrá que había hecho Algún vídeo de esto Enseñándolo Yo lo haría Pero como tampoco Sé si la gente Le interesa Estas cosas Mira El FastLayoutDecay Sí que quiero Buscarlo Esto Mierda Sabía que si le clicaba Bueno pues el FastLayoutDecay Sí que quiero buscarlo Porque eso me hace falta Para el Minecolonies Cuando el leñador Corte el árbol Intentar que las hojas Se rompan lo antes posible Para que coja las semillas De todas maneras Le pondré un poco de ojo A ver si el leñador Después cuando tala el árbol Vuelve a por las semillas Del suelo O las ignora Quiero echarle un ojo A eso Quiero ver hasta qué punto Está configurado Para que haga esas cosas Igual es imposible De hacer que la guía Reconozca esa hoja Y que vaya por ella O algo así No lo sé Entonces prefiero Que caiga rápido Y mientras que está cortando Las últimas maderas O plantando la semilla En el suelo Que caiga todo rápido Y lo coge Por cercanía No sé lo que es esto No sé lo que significa trample Copiar Pegar Solo un mod simple Para evitar que las tierras de cultivo Sean pisoteadas Puede hacer que nunca sean pisoteadas O que no sean pisoteadas Con la caída de pluma Hostia Suena a cartón El juego ¿Eh? ¿Pero qué es lo que se ha puesto? Unas botas Con caída de pluma Me merece la pena Primera caída de pluma Para no Yo no voy a saltar encima de un cultivo Y los NPCs que yo se porto No pisotean Los cultivos Aparte les pondré una valla Creo que ellos mismos No le ponen ninguna Pero ya se la pongo yo Le pongo una valla alrededor Y le pongo una puerta Para que solo puedan entrar por ahí Y ya está La idea es buena Pero para mi serie Para la que yo quiero jugar No creo que me haga falta Pero bueno Ahí lo tenéis Para quien sí que le venga bien Trample Stopper Vale Seguimos mirando Estos son APIs Supongo que estos son requisitos De algún modo o algo Ya te digo A mí me gusta mucho el orden Así que debería de Estas cosas que son requisitos de Deberían de estar en otro lado Deberían de estar en alguna opción Por aquí Que solo se pueda Que solo se pueda clicar Si buscas El requisito de Porque si yo he estado en los minicolonies Automáticamente me dice abajo Eh, también instala esto Que es un requisito Entonces ya está Le clico ahí y ya está Pero si lo buscas tú A mano O si lo buscas por aquí En alguna opción De requisitos de Pues Que salgan este tipo de mods De APIs y demás Si no, ¿para qué quiero Y una API aquí? No, cosas que no entiendo Macaos Roof Esto es hacer Por lo que veo Tejados Esto ya lo tiene el propio Minicolonies Así que no creo que lo haga yo Añade Wood Variant From Biomes Oplenty Biomes Oplenty añadía Maderas Entonces esto no lo quiero Friendly Fire Modifica el combate Para prevenir el Friendly Fire Top Edge And Other Mob Editing Animation A ver Ya por curiosidad Ninguna imagen Ninguna imagen Perfecto Un EATI Animation Que no se ve la animación Ah, mira Que sí que se ve Bueno Puede estar guay Poner algo así Total El comer lo voy a hacer Bastante en el juego Que encima se vea Como se Como se Rompe a trozos Como si le diese Bocados de verdad Bueno, a verte Bocados de verdad Tampoco está súper detallado Tampoco es que se vea Bocados Realísticos Ahí en cada bocado Entonces Bueno Bueno Míralos Todos con cuentas piratas Míralos Míralos Con cuentas piratas Todos En vez de con Con su propia skin Con su propia cuenta Comprada Míralos Todos con cuentas piratas Hay que ver Vale Pues si este me lo apunto También puede estar bien Añade Patos No me interesa Joder 128 bloques Chaval No, no, no Déjate 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 No quiero nada De villagers Porque como ya tengo Los del Comalize Dangerous nights Incremente Monster spawn Amount During night Esos son Esos tipos de mods Que al principio De la serie No me los pondría Aunque traba 1.19 No me sirve Pero no me los pondría Aunque lo tengo puesto Para el 1.20 Por algún motivo Me ha marcado Un mod Del 1.19 No entiendo Pero bueno Son de esos mods Que al principio De la serie No me los pondría Pero ya a partir De la mitad Para adelante Si Porque ya tendría Lobos Tendría soldados En la ciudad Tendría tal Entonces Ya como que Tiene más sentido Lo que es Bueno Universal bone meal Stop the bone meal Discrimination Grow all plants No limitations No me interesa Si tenemos lo de las abejas ¿Para qué quiero el bone meal? ¿Entendéis? ¿Para qué quiero el polvo de hueso? Si tenemos ya Lo de las abejas Utilizamos las abejas Para que pasen Por encima de los cultivos Entre la flor Y la caseta esta Y su Su panal Y ya estaría A ver Porque al principio Va a ser una putada Porque solo voy a poder Comer pan y carne Y al final de la serie Soy tan vago Que solamente comeré Pan y carne Entonces Vale Este sí que lo voy a leer Me interesa Ha llamado mi atención La verdad Copiar Pegar Así si alguna palabra No me la sé La miro directamente aquí Nutricial balance Es un mod de forja O sea de forje Que mejora el sistema alimentario Para animarte A llevar una dieta equilibrada Comer una variedad De nutrientes Con el equilibrio adecuado Te hará más fuerte Y más rápido Sin embargo Ignorar su equilibrio nutricional Puede ralentizarlo Y debilitarlo Este mod es fácil De configurar A tu gusto Con paquetes de datos Y o configuraciones Solo es necesario Te quitar los ingredientes crudos Ya que el mod Atravesará la elaboración De ingredientes Para descubrir Los nutrientes De un alimento O sea No es tan simple Como que para subir Me tengo que comer una manzana Sino que si me como Una tarta de manzana Como tiene manzanas Ya cuenta también Como fruta Interesante No es un mod tan básico Por lo que veo Solo es necesario Etiquetar los ingredientes Crudos Ya que el mod Atravesará la elaboración De ingredientes Para descubrir Los nutrientes Vale, sí Escanea, digamos Lo que es La build Para hacer Ese alimento Si fuese Yo qué sé Una tarta Que si no recuerdo mal Es pan Azúcar Y no sé qué más Pues como que detecta Que subo Los carbohidratos Entiendo Los azúcares Y no sé si algo más Entiendo O to play A ver Vamos a coger todo esto Alimentación saludable Cada alimento en Minecraft Tendrá uno o más nutrientes Pase el cursor sobre un alimento Para ver qué nutrientes proporciona Junto al número total de unidades Información sobre herramientas de alimentos Cuando como alimentos Obtendrá las unidades nutricionales Proporcionadas por los alimentos Divididos entre los nutrientes Que proporciona Querrá comer alimentos Que proporcionen una variedad de nutrientes Y evita comer demasiado Solo de un nutriente Claro Esto para cuando avanzas en el juego Está muy bien Pero al principio es una putada Porque al principio ¿Qué tienes? Trigo ¿Qué es lo más fácil de conseguir? Si tienes suerte Y consigues una patata O una zanahoria De los aldeanos ¿Qué es lo más fácil de conseguir? Vamos a coger todo esto Pegar Hacer un seguimiento Para ver cómo le está yendo Presione la tecla N Configurable O haga clic en el botón De nutrientes de su inventario Interfaz gráfica De usuario de nutrición Eso supongo que será la imagen Esto abrirá la interfaz gráfica De usuario de nutrientes Interfaz gráfica De usuario de nutrición Las áreas sombreadas en azul Muestran el nivel actual De cada nutriente Las líneas verdes Muestran los límites del área Objetivo O sea Tienes que llegar hasta ahí Hasta esa Hasta aquí Tienes que llegar Hasta este verde Las líneas rojas Muestran los límites de desnutrición Entonces ¿Cómo funciona? Está invertido los colores O sea Es de derecha a izquierda Y va bajando para acá O la roja significa esta de aquí No porque el azúcar sería Al mínimo estaría bien No entiendo Las líneas rojas verticales A la izquierda Muestran los límites de desnutrición Vale La barra es De izquierda Vale Desde aquí empezaría Que sería lo mínimo Hacia allá Vale Entonces sería cuanto más subido Hacia la derecha Mejor Yo estaba mirando esta raya De aquí roja Y digo yo Aquí de nutrición No tiene sentido No Es esta de aquí La de la izquierda La línea derecha Muestra los límites de hinchazón O sea Si te pasas de aquí para acá Como que estás hinchado Demasiado carbo Demasiada proteína Demasiada fruta Demasiado azúcar Tiene sentido Tienes que mantenerlo por aquí Pero claro Eso Si me lo pongo Ocuparía más sitio En el inventario ¿No? Porque si tengo que llevar Más de una comida distinta Al final Ponle Una manzana Un hueco Ponle O una patata No sé si la patata También tendrá algo distinto A la manzana Ponle Llevarte Una sandía A lo mejor Yo qué sé Pon Que te llevas Estoy pensando Algo en carbs Pero no sé Qué hay de carbs Ni de proteína Proteína será pescado A lo mejor Tiene sentido ¿No? Que sea pescado Pues claro Ponte en el inventario Un pescado Una fruta Algo de azúcar Que no sé ahora mismo Qué puede ser Algo de vegetal Y algo de carb Son cinco cosas Con suerte Habrá algún objeto Que tenga por lo menos Tres cosas distintas Y así solo me puedo llevar Un ítem o dos Pero claro Eso es al final del juego ya Cuando ya tenga de todo Al principio estoy jodido La proteína también puede ser La carne A lo mejor en general No solamente el pescado No lo sé Habría que verlo Bufos y debufos A ver Obtenga todos los nutrientes En el área objetivo Para lograr una dieta equilibrada Y obtener algunos beneficios Evite que sus niveles de nutrientes Crucen los límites rojos Y obtendrá algunas ventajas O sea Evite que los niveles de nutrientes Crucen los límites rojos O Obtendrá algunas ventajas Que en español El traducido de verdad Al español sería U obtenga No puedes decir O obtenga Tienes que cambiar la O Por la U Cuando os coincide la O Para el O obtenga Igual que el No sé si con el I Se cambiaba la E En vez de decir comidas Comidas y ingredientes Sería comidas e ingredientes Sí Tiene sentido Especial nutrients Vamos a ver qué más nos explica Me ha llamado la atención este mod Por hacer cosas distintas en el juego Más que nada No es por otra cosa Tenga en cuenta Algunos nutrientes Tienen objetivos Diferentes El azúcar Es un nutriente No esencial Lo que significa Que no cuenta Para su objetivo Siempre y cuando Se mantenga por debajo Del límite superior Del objetivo Y nunca causa Desnutrición O sea Tener el azúcar Al mínimo No importaría Pero sí que contaría Para tener exceso de azúcar Así que ojito Las verduras siempre son buenas Siempre que el nivel Esté por encima Del límite inferior Al objetivo Contará para su objetivo Puede comer tantas verduras Como quiera Y no causará Congestión No causa Congestión La verdura Ah es verdad Míralo No tiene barro rojo O sea Que de vegetales Puedo comer Todo lo que yo quiera Obviamente Tengo que tenerlo Todo alto Pero lo sencillo sería Si me quiero hinchar A curarme Por ejemplo Comiendo Irá con vegetales Y el azúcar Como que si llega Al mínimo Porque tiene la raya verde Aquí En vez de roja Como que no importa Que esté el mínimo El azúcar Aunque en la vida real Sí que importa No puedes tener tampoco Cero azúcar Tienes que tener algo Tampoco quiere decir Que todos los días Comas chocolate Y bebas Coca-Cola Y cosas así Pero de vez en cuando Pues cuando no te has cansado Y demás Pues un traguito De Coca-Cola Tampoco viene mal Sobre todo cuando Ocurras de camarero Como yo he sido De camarero Como estás todo el día Caminando No paras Es un no parar De ir para allá Para acá Levanta peso Porque a veces Un plato o dos No pesa Pero cuando te ponen Putas bandejas Que pesa más el plato Que la comida Que lleva dentro La madre que los parió Quien utilizó ese material Para hacer platos Igual estás levantando 20 kilos O 30 Y en plan 3 o 4 bandejas Una a la de otra Me cago en Dios Ahí sí que tiene que beber Yo Coca-Cola Vaya que se tiene que beber Quemaba todo Vamos Antes de volver a beber Otra vez Coca-Cola Ya le había quemado todo El equilibrio nutricional No hace que sea muy difícil Mantener los nutrientes equilibrados Siempre y cuando No los ignores por completo Bueno Habría que probarlo Es una versión distinta A la imagen de arriba De todas maneras Me gusta más Me gusta más Que sean columnas Hacia arriba Que no hacia el lado No me interesa La vida de Dani Me interesa el mod Gracias Esta es una de las cosas Por las que yo siempre Empiezo un vídeo Y digo Hola Y me pongo a hablar Del vídeo directamente No le interesa A la gente Mi vida No les interesa Que les cuente Ay tengo pantalones azules Y tengo la camisa roja No les interesa Les interesa Cuando entran a un vídeo De un mod de Minecraft Les interesa El mod de Minecraft Punto Vale El Steak Entiendo que será Carne cocinada de vaca Te da 20,8 De proteína El Zucchini Breat No sé qué será eso Los alimentos Los niveles de nutrientes van a aumentar La segunda cosa Cuando tienes Este mod instalado Es que Vale Tiene otro mod También Porque eso de Primavera y otoño Es de un mod Creo que se llamaba Seasons Sería como vegetal 6,6 Esto será algún tipo De mod También Quiero entender Que esto es carne de vaca Como he dicho antes Cocinada Así que eso da Proteína El pumpkin pie Esto es pastel De calabaza O tarta de calabaza O algo así O pastel No sé Da fruta Verduras Azúcar Y proteína 12,8 cada uno Entiendo Y los plátanos No me ha dado tiempo Verlos Fruta 6,4 Así que Debes encontrar Que cada comida En el juego Tiene algún tipo De valor nutricional Es muy fácil Estar estos valores Si eres un Modpack Luego en el video Vamos a ver En las customizaciones Pero primero Vamos a ver Si muestra Algo más de interés Porque la saturación Es también De lo mismo Luego Vamos a ver Un aumento De puntos nutricional También Otra cosa A considerar Es que La nutrición Uff No puedo Con el Minecraft Así Tan pixelado No puedo Me mareé Un montón Es un zumo De estos De frutas Contaría como fruta Por lo tanto 44 puntos A fruta No sé Podría estar bien Pero igual Tampoco quiero Tanto lío Con la comida ¿No? Igual solo quiero Algo sencillito Y fuera Prefiero complicarme Más con los logos O tener La ciudad Que quiero montar Por ejemplo Con las casas De mini colonias Que con la comida Como tal No sé Se puede configurar Con el Pams Harvest Craft Este Que añade Un montón De cultivos Con mini colonias Pero mini colonias No añade Ningún cultivo Que yo sepa Supongo que añade Mini colonias Porque en mini colonias Puedes tener Un aldeano Que plante Entonces entiendo Que quiere decir eso A menos Que el propio Mini colonias Haya agregado Más cosas nuevas Que no lo sé Desde la 1.12 Que no juego No sé si Habrán añadido algo Sé que lo último Que añadieron En la 1.12 Fue un restaurante Que era un sitio Donde tú metías Ahí materiales Allí te hacían El crafteo El propio NPC Que hay allí Te hace el crafteo Y como que Te va sirviendo eso Cuando tienen Los aldeanos hambre Van allí Y comen En vez de tener Que ir tú A darle la comida A ellos Son ellos Los que van Al restaurante A comer Entonces como que Se automatiza Todo Una cosa con otra Pues me parece Muy buen mod Pero no sé Si lo incluiré O no Inmersibles Estructures Cuenta como Worldgen Así que no lo voy a poner Porque prefiero Un Worldgen De verdad Prefiero algo Que me cambie Cómo se construye El mundo Y que sea más realista Y más bonito Este parece Que se ha quedado Atrás Desde otras versiones Así que fuera Colitra Esto es para Juntar pecho Con elitras Yo es que las elitras Me La gente Las tienes Muy sobrevaloradas Las elitras Teniendo un buen caballo Teniendo un buen tal Para el que quieres Las elitras Es como Me Aparte también Se consigue muy tarde En el juego Tienes que vencer Al dragón Para después Explorar el mundo Este de lento Y conseguir las elitras Y así como Que pereza Prefiero tener Inmersivamente Me refiero siempre Prefiero tener Un caballo Con un carro detrás En plan enganchado Y poder mover Un cofre o dos Literalmente Mover cofres Encima del carro Y poder abrir ahí Y tener ese Inventario extra En el caballo Que no simplemente Volar A base De estar tirando cohetes No sé No me parece Una mecánica Que digas Oh wow Me encanta Pero yo siempre Lo miro todo Muy a lo Inmersivo No a lo Técnico Entonces eso Hay gente que le gusta Jugar muy técnico O piensa que un gameplay De Minecraft Hace jugar técnico Pues adelante Yo no Nos esforzamos Por hacer De una experiencia De juego De rol Para Inmersiva Para los jugadores Según estas características A continuación Mejorarán Por No más que las mares Ahora son humanos Interactuables Ah vale Este es el Minecraft Como Alive Lo que pasa es que Ahora lo han llamado MCA Esto se lo voy a pegar A mi chica Que le encanta este mod Continuamos Seguramente pondré este Porque si pongo el Minecolonies Para hacer que Yo viva en una aldea Digamos O en una ciudad Que voy a ir construyendo Yo poco a poco Voy a intentar Incluir Este Comalive Dentro de la ciudad O sea Si la ciudad Son 200 metros A la redonda Haciendo un círculo O más o menos un círculo No voy a ocupar todo Con edificios Del Del Minecolonies Entonces haré algún barrio Que sea del Comalive Para que ellos vivan ahí Los rodearé un poco Con muros Para que tengan también Solamente una entrada Para que estén más seguros Y en esa entrada También pondré guardias Aunque en los propios Comalive Ya tienen también Sus propios guardias Pero bueno Así me aseguro más aún Y al final Son aldeanos También puedo tradear con ellos Así que Sin más La única diferencia Es que ahora puedo Amistar con ellos Subirles La amistad Perder el tiempo Un poquito Cogiendo algún mineral Que añadí a este juego Añadí una especie Como de oro O bronce O algo así Y podía hacer un anillo Con ello Para poder casarme con alguien Cuando lo subía al máximo Pero bueno Esas son cosas Que más adelante Si veo que Me sobra el tiempo O si os gusta Pues lo hago Y sin más Automóvil Es que teniendo el caballo Para qué quiero esto Si no hubo la pinta Pero es tan tecnológico En comparación Al Minecraft Que no quiero Hacer una ciudad medieval O de piedra Y después Si yo con un coche No tiene sentido Es como Hacer una película De 1950 Y de repente Hay un progre Diciendo Ay avance todo Siempre todo hacia adelante Nada hacia atrás No sé qué Y es como Son dos mundos Completamente distintos Y claro Meter un coche En una zona medieval Como que también es un poco What the fun Entonces no creo Este del automóvil Y fuera Me quedo con el caballo Ya te digo Al caballo Le puedo poner Un carro detrás Y le puedo hacer Útil También se le puede poner Una especie Como de No sé cómo se llama ahora Lo de parar El suelo Se le puede poner Al caballo El problema Es que yo no sé Manejar muy bien eso No sé hacer líneas rectas Bien O en qué momento Ahora ¿Sabes? Y activarlo en ese momento Para que quede bien Y demás Entonces lo utilizaré Solamente para transportar cosas Ya sea un cofre Ya sea transportar aldeanos Ya sea transportar animales Que sé que se puede Sé que hay un carro Para transportar Tanto animales Como aldeanos Como que tiene un hueco Ahí para sentarse Como si fuera Un barquito de estos Para ir por el agua Que se sube siempre Aquí detrás Pues lo mismo ¿Experto en caballo? Uh Este me ha llamado la atención Estaba mirando este De aquí arriba Pero de repente He visto aquí Algo de Horsey Y he dicho A ver Sobre el mod Horset Expert Lo ayuda en gran medida A seleccionar su corcel De confianza Al mostrarle Todas las estadísticas Relevantes de caballos Pero espera No solo así Primero tendrás que fabricar Y equipar un monóculo Luego simplemente Mire su caballo Para ver Qué está pasando El caballo tiene que estar Domesticado Aunque configurable También funciona para llamas Con información adicional Vale Me está diciendo Ah no no Quiero abrirlo En otra pestaña Pero no me deja Me lo pone para descargar No quiero descargarla Cuatro pepitas de oro Y un cristal Para hacer el monóculo Y el monóculo se va a estirar Supongo que en la cabeza Bueno Mejor que simplemente Mirar Y que me digan Toda la información gratis La verdad que es Es más inmersivo Aunque también Es más tecnológico Entonces No sé hasta qué punto Pega más Y siempre Fijad que siempre van Con cuentas básicas O con cuentas piratas Os dais cuenta Las cuentas piratas No te puedes cambiar La skin Vas con la básica Y ya está Es triste Yo siempre he usado La piratería Para probar cosas Para probar un juego A ver cómo funciona Para ver si es verdad Que con los ¿Cómo se llama? Esta mierda que ponen Antipiratería A ver si es verdad Que baja FPS Y sí Sí No me acuerdo Qué juego fue Que tenía un sistema Antipiratería El Monster Hunter World Me ha venido de repente A la cabeza Tenía un sistema Antipiratería Me lo descargué pirata Y me iba como 20 FPS en mejor Durability 101 A remake Durability O no sé No sé cuánto A mí que me cambie La durabilidad No me interesa Había uno Ahora que he visto Esta cara Había uno de estos Que era un pavo Que te daba Misiones diarias Y si las hacías Te pagaba como un objeto De esa misión Que te decía Mira si haces esta misión Por ejemplo Matar 10 arañas Te damos Yo qué sé 30 patatas Pero claro Tienes que encontrar Al pavo ese Que sale solamente En ciertos biomas Donde los aldeanos Una vez que lo encuentres Tráetelo Y que sobreviva Que esa es la parte importante También Y si no Ponte a buscar otro Domestication Innovation A ver Este me interesa 1.18 1.18 1.18 1.18 Game versions 1.20 Vale Si no voy aquí Y lo miro 1.20 Si Lo han actualizado A ver A leer un poquito Domestication Innovation Se creó Como un objetivo Con un objetivo En mente Hacer que las turbas Domesticables De Minecraft No solo sean útiles Y atractivas Sino también Promover la domesticación De turbas Como un estilo de juego Al brindar mejoras masivas Las comas Por favor En las que las turbas Domesticadas Se comportan E interactúan Con el mundo No solo hemos aplicado La cantidad de mobs En Minecraft Estándar Que se pueden domesticar Sino que también Hemos solucionado Varios problemas Con estos mobs Hemos agregado Nuevos elementos Y bloques Para mejorar La experiencia De los mobs Domesticados Joder Las comas Las comas Y hemos Introducido Un nuevo sistema De pet enchanting Además de nuestro sistema De comando La mayoría de estos cambios Deberían reflejarse Tanto en los mobs Vanilla Como en los nuevos Mobs domesticados Introducidos De otras modificaciones Como la de Alex Claro Suena de una manera Pero quiero verlo Quiero ver Qué tal es esto ¿Qué es lo de Encantar un pet? Les puedes poner Irrompible 5 O algo así En plan Sus mascotas Ya no tendrán Que sentarse En vallas En batallas Exploración Y más en casa Ahora pueden unirse A la diversión Sin preocuparse De perderlos Permanentemente O De que otros mobs Y mods Pueden superarlo Por completo ¿Por qué no hay Putásima Ahora? Vale Quiero entender Que un ajolote Le ha metido En una burbuja A un zombie What? Un ajolote Domesticado Envía a un zombie Frotando Usando el encantamiento Burbujeante Una rana Una rana domesticada Y encantada Se sienta En su cama Tiene Bubbling 2 Charismatic 3 Y extrajea El 3 Prog 10 de 40 O sea que ha perdido Vida Entiendo ¿No? 40 de vida Tiene una rana Hola Atame the wall Setting Respawning point Inap Vale Si matan al lobo Como que respawne aquí ¿No? Buf Es que esto ya es demasiado mágico No me termina de gustar ¿Ves? A esto me refería yo Un cerro domesticado Usa una cadena de rayos Para atacar a dos zombies A la vez ¿Veis? A esto me refería yo Es demasiado mágico No me termina de gustar A ver Si solo tiene lo del rayo El zorro Pues ya estaría ¿Sabes? No lo uso Y ya está Un lobo domesticado Está protegiendo De las flechas Por el encantamiento De desviación Es que eso me parece Muy Mágico ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué estoy viendo ahí? Un conejo domesticado Con el encantamiento De manos sombrías Golpea a un Illager Desde la distancia Un conejo domesticado ¿En serio? El mono Tiene el Chaining light La cadena de relámpagos Tiene Immunity frame O sea que si se mueve Entiendo que no recibe daño En esos frames de movimiento O algo así Fearproof No sé lo que es Vampires Familiar Tampoco sé lo que es A ver Entiendo que será algo De morder y recuperar vida ¿No? Quiero entender Que es algo de eso Y deflecting Supongo que será Lo de los escudos Pero Demasiado mágico Para mi gusto Yo quiero algo más inmersivo Algo más de lobos No que le pongas magias No sé También podríamos cambiar Un poco la pesca Que también sé que hay un mod Por ahí Que cambia eso También quiero poner El mod este De los zombies Que cuando un zombie Me golpea Sangre en el suelo Por lo tanto Los zombies desde más lejos También me vienen A inspeccionar esa sangre Como que ese rollo Muela más ¿No? Como que Es más inmersivo Muela más Estoy mirándola así rápido Pero es que no hay nada Que me interese Una tolva de madera ¿Qué es que no voy a utilizar tolvas? Yo soy más de tuberías Instrumental mobs Por lo jaja Voy a verlo Actualmente agrega Los siguientes Mobs instrumentales Enredaderas con cuernos francés Un creeper Con cuernos francés Un endermar Con una tuba Un zombie Con tambor Un husk No sé cómo se llama eso Supongo que será Un esqueleto Estos oscuros Con unos platillos Un esqueleto Con xilófono Una araña Con maracas Y un ghast Con un micrófono Ok No lo pondría en miseria Nunca Pero Curioso Que hagan estas cosas Un mod Solamente para que no requieran una flecha No me parece un gran cambio Como para meter un mod ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Estas en ciertos bloques Así de siempre Principalmente útil para caminos Ya que los caminos de tierra Ahora Ofrecen algunos beneficios Además de verse elegantes Incluso después Puede establecer Sus propios valores De velocidad Para cualquier bloque O etiqueta de bloque A ver Yo es que Eso debería estar de base En el juego ¿No? Si caminas por zona verde Deberías de ir Aunque sea 0,05 Más lento Que si vas por camino Porque el camino es más liso ¿No? Entonces vas más rápido No pido que esto vaya tan rápido Como saltar en el hielo Entiéndeme Como saltando en el hielo Mientras que vas hacia delante No algo tan exagerado Pero sí que coño Es más realista ¿No? Ir por el camino Que tal De todas maneras El propio minicolonius Tiene caminos Para la ciudad me refiero Tiene su propio camino No sé si se acabará Haciendo yo un camino O dejaré el del propio minicolonius Y ya está Construirlo lo construiré Porque si no Los aldeanos se pierden No saben por dónde Tienen que ir Y utilizan mucho Los caminos Aunque aparezca que no En el minicolonius Si haces un camino Entre una casa y otra Si es una línea recta De camino Prefieren ir siempre Por el camino Que ir por fuera Pero Si el camino Continúa hacia delante Y él tiene que ir Hacia la derecha Un par de bloques Antes ya se desvilará Del camino Lo sencillo sería Hacer un desvío O sea Hacer una salida Para que cojan Esa salida Pero bueno Lo bueno es que Los caminos Del propio minicolonius Tienen un objetito Una especie como De triángulo Blanco Que le indica A los aldeanos Tienes que llegar hasta aquí Y aquí ya puedes decidir Si ir para adelante O despierdes Entonces coges los caminos Bien Que eso Lo haré para eso Para que vaya más inmersivo Por los caminos Bueno Interesante el mod Pero Ir por un camino Te aumenta la velocidad Hasta 1.35 O sea Te aumenta un 30% La velocidad Para que se entienda Los bloques Te hacen un 15% Más rápido Los bloques de piedra Y no parece que nada más Para esta imagen Yo lo haría un poco al revés Yo lo haría un poco al revés Yo lo que haría sería Penalizar ir por lo verde Un poquito Un 0.15 por ejemplo Y cuando vayas por montaña Cuando vayas por tal Pues más lento aún Cuando vayas por rocas Por ejemplo Por encima de piedras Rocas y tal Más lento aún Un 0.30 por ejemplo A un 0.30 menos Me refiero No que pongas aquí 0.30 Entonces iría súper lento Y que el camino Por ejemplo Pues eso Mejor era a lo mejor Un 10% de la velocidad Entonces irías a 1.10 Aquí En los caminos O si es Roca pulida Por ejemplo O piedra pulida Enderite pulido Las tres parientes Que hay La roja Blanca Y gris Cualquiera de esas pulidas También para hacer caminos Pues También vas a un 1.10 De velocidad Pero si vas por roca Y demás Yo lo haría que fuera Un poquito más lento Para que se note Más realismo Obviamente Eso perjudicaría A cualquier tipo De exploración Porque iría Un poquito más lento Que de normal Entonces Mejoraría El tener que utilizar Escudos Mejoraría El tener que pensar Dónde cubrirte Más que El simplemente correr Y ya está De un lado para otro Yo creo que soy muy inmersivo Pensando en estas cosas No sé Pero al menos Así es como me gusta a mí Similar a los Iron Chests No me interesa Porque yo voy a utilizar Barriles A ver si los encuentro De esta versión Añade estructuras Y dungeons A tu mundo No me interesa Prefiero una construcción De verdad De mundo Chung Loaders Esto es para tener Siempre cargado Un Chung Hombre Tener siempre la ciudad Cargada No sé hasta qué punto Me petaría Porque esté la ciudad Siempre haciendo cosas Aunque yo no esté ahí Lo veo bastante bien La verdad Este posiblemente O este O uno parecido A este Claro Solo carga un 7x7 Puede cargar fragmentos En un área De hasta 7x7 Los trozos cargados Por los cargadores De trozos También recibirán Marcas aleatorias Por lo que Los cultivos de caña de azúcar Y los árboles Seguirán creciendo Es que es eso Cargar la ciudad entera Me gustaría Porque así siempre están Los aldeanos Haciendo lo suyo Si ya tardan un montón En construir Y además Imagínate encima Que no tenga que estar yo ahí Porque se congelaría No avanzaría Y cuando yo vuelva Empeceré a continuar Lo que estaba haciendo Entonces yo prefiero Dejarles construyendo algo O avanzando en lo que sea O simplemente haciendo vida Un rollo Cada uno matando La carne Matando animales Para hacer carne Esa carne siendo enviada Al restaurante Para que sea cocinada Y los aldeanos Que vayan al restaurante A cocinar O sea A comer Canloachung De 3 a 3 O sea De un 3x3 De área nada más Estos son para Cargar cosas específicas Yo quiero cargar Un chunga entero Sería 9 de De estos Es caro Y es para endgame Muy para endgame Cargar un 5 5 Sería oro Sería para ir al end A por estas cosas Y tener uno de estos Claro Que habría que hacer Esto de aquí Es que es bastante endgame Bueno La auxiliar no tanto Pero costaría un montón Picarla Así que habría que tener Un pico de diamante Para que cueste menos Para que pique más rápido También Con el encantado y todo El hierro Es caro De cojones esto Claro Que me sale más rentable Poner toda la ciudad Que es un 200 Es un 400 Son 200 de radio Es un círculo De 200 de radio 200 bloques De radio De 3 en 3 Cargándolo todo Con estos materiales O cargarlo En vez de 3 en 3 Cargarlo de 7 en 7 Pero con todos estos materiales Todos estos Y este de aquí Claro Es que son muchos materiales No me renta Prefiero uno más Como esto no es inversivo Esto no es para el juego Como tal de inmersión Prefiero buscar otro Que se me aparató De construir Si que es verdad Que este viene con un mapa Que te indica los tuns cargados Y demás Pero bueno Me la juego No hay otra Pues nada gente Vamos a ir dejándolo por aquí Que ya ha pasado Una horita Y voy a hacer vídeos de esto De una horita Mirando mods Más que nada Hablando de ellos Hablando de cómo los quiero Y cómo no los quiero Fireplay Edition ¿Esto qué es? ¿Qué diferencia hay Entre el estilo y el normal? A diferencia de muchas Otras modificaciones De minimapa El minimapa de Chaeros Mantiene la estética De Minecraft estándar Esta es la versión Fireplay Del mod diseñado Para jugador Contra el jugador Justo Vale Esto es para jugador Contra el jugador Vale Supongo que la gente Como siempre Ha hecho trampas Y ha cogido El Chaeros normal Para buscar a la gente En PvP Y matarles O algo así Está feo eso A mí mientras que me ofrezca Lo mismo que me ofrece siempre Que es lo de poder Poner marcas y demás El minimapa Ni lo quiero De hecho Yo lo suelo quitar No quiero el minimapa Para nada Por eso tengo ya El propio mapa del juego Sacó el mapa Hago un En la ciudad lo haré Haré puntos de Estás aquí Estás aquí ¿Sabes? Haré mapas de a lo mejor 3x3 o 4x4 Ya veremos que grande Hará falta Para ver toda la ciudad Y eso Y los pondré por ahí Por la ciudad Pondré en el centro uno Pondré en la entrada otro Pondré en los extremos otros Pondré por mitad De los barrios otro Y ya está Más que nada Para que si yo cuando entro Digo Hostia en que parte estoy Poder ver ese mapa Y decir Ah estoy aquí Pues mira Tengo que caminar Para allá de dos calles Y después todo recto Para abajo Y ya estaría También había uno Lo que pasa Que quiero guardar Esto lo quiero guardar aquí Así no me pierdo Donde estaba Cojo cualquiera Como este Y pongo ¿Cómo se llamaba En inglés? Dirección Post Estoy mirando las imágenes Estas A ver si alguna Es lo que estoy buscando Sé que hay un mod Que también va con Flechas No sé cómo buscarlo ahora Espera A ver si lo encuentro Mira Justo lo he encontrado Algo como este Ponerlo en Ponerlo en según Que esquinas Y poner Y poner Cosas como Por ejemplo Salida de la ciudad Por allí Entonces sé que Esa calle Toda esa calle Recta Es hacia la salida Y después Los demás Pues pondría Cositas como Por ejemplo Restaurante Para allá Cultivos Para allá Y cosas así Esto lo ponen En las esquinas O en los cruces Mejor dicho Y te guías con ello Básicamente Habría que ver Alguno como este Que está del 1.19 A ver si lo actualizan Al 1.20 O si hubiese Uno parecido Al 1.20 Sink Post Se llama A ver si hubiese Alguno Está el Trading Post El Sink Post Que hemos visto Y parece Que no hay Ninguno más A malas Me puedo apañar Un poco Con los carteles Y poner Yo directamente Salida por allí Y ya está Y poner otro cartel Encima Que si no recuerdo Más se puede Poner un cartel Encima de otro Y poner las cosas Indicadas por mí Y ya estaría Puedo poner Flechas Rollo Lo pongo aquí En el buscador Pongo en el cartel Por ejemplo Por allí No sé qué Entonces ya sé Que es por esa dirección Y si fuera Hacia O sea Si donde miro El cartel En verdad No se hace A la derecha Sino que es El camino Recto De frente Pues pondría Esta flecha Pero mirando Hacia arriba Pondría esta misma Barra Pero a lo mejor Lo pondría Con Así Y arriba La pondría La flecha Y para arriba Y pondría En esa dirección Tal Que quedaría Algo así Pero Con barra Bajas Por ejemplo Si Continúa Recto Continúa Recto Por allí Hay No sé qué Y ya está Y me apaño Un poco Con los carteles Normales Pues nada Gente Aquí tenéis Un segundo Vídeo De los Mods De Minecraft Seguiremos Mirando A ver Que más Hay En el Siguiente Vídeo Así que Otoloro